Arriba Morena que baila Salsa Tu boca quiero besar Eres linda y orgullosa Y en tu juego peligrosa Pero ese cuerpo Alguien que tiene fuego Siente que goza al bailar Salsa Que tiene que bailar Salsa Al verla bailando Salsa Me vuelvo loco de amor Salsa Poción que nace con Salsa Morena de amor Salsa Bailando quiero gozar Salsa Salsa Tú eres de ritmo y salsa Morena que baila salsa Tu boca quiero besar Tu boca quiero besar Tú eres de ritmo y salsa Morena que baila Morena que baila salsa Tu boca quiero besar Morena Morena Tres Bailando salsa te conocí Bailando salsa me enamoré Bailando salsa me enamoré